Un fuerte incendio se registró en un predio donde se almacenaban tarimas, ubicado sobre la carretera estatal Querétaro a Chichimequillas, el cual no dejó personas lesionadas pero sí diversos daños materiales en el sitio. Los hechos se registraron frente a la Hacienda de Dolores, a unos cuantos metros del entronque con el libramiento noreste. Hasta el momento, no se tiene reporte del origen del fuego que consumió diversas toneladas de material de madera. Únicamente los vecinos de la localidad reportaron esta situación a la línea de emergencias 911 y para atenderlo acudió personal de bomberos Querétaro y de Protección Civil del municipio de El Marqués. Los vulcanos sofocaron las llamas con ayuda de agua suministrada por una motobomba y tras enfriar los materiales estos fueron separados uno a uno para evitar que el fuego pudiera reavivarse. Tras hacer una revisión del predio, los bomberos descartaron riesgos a las viviendas vecinas al lugar. ¡Gracias!